Hola mis robots enamorados, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Recuerden que pueden apoyar a este podcast ingresando en youtube.com diagonal Ernesto H de la Vega, suscribiéndose, dando clic a la campanita y dejando sus comentarios y sus bellos likes. Mi nombre es Joe, así es como mi colega Milton Davidson me llama. Él es un programador y yo soy un programa de ordenador. Soy parte del complejo Multivac y estoy conectado con otros sectores en todo el mundo. Lo sé todo, casi todo. Soy el programa privado de Milton. Él sabe más de programación que nadie en el mundo y yo soy su modelo experimental. Me ha hecho hablar mejor de lo que pueda hacerlo cualquier otro ordenador. Es cuestión de acoplar los sonidos a los símbolos Joe. Así funciona el cerebro humano aunque todavía no sabemos qué símbolos hay en el cerebro. Conozco los símbolos del tuyo y puedo acoplarlos uno por uno a palabras. De modo que hablo. No creo que hable tan bien como pienso, pero Milton dice que lo hago muy bien. Él no se ha casado nunca, aunque tiene casi 40 años. Me dijo que no había encontrado a la mujer ideal. Un día se sinceró conmigo. La encontraré, Joe. Quiero tener verdadero amor y tú vas a ayudarme. Estoy cansado de mejorarte para resolver los problemas del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el verdadero amor. ¿Qué es el verdadero amor? No te importa. Es algo abstracto. Búscame a la muchacha ideal. Estás conectado al complejo multivac. Así que puedes conseguir el banco de datos de cualquier ser humano en este mundo. Los iremos eliminando por grupos y por clases. Hasta que solo nos quede una persona. La persona perfecta. Esa será para mí. Estoy dispuesto. Elimina primero a todos los hombres. Eso fue fácil. Sus palabras activaron símbolos de mis válvulas moleculares. Puede establecer contacto con los datos acumulados de cada ser humano en el mundo. Obedeciendo su orden, eliminé 3.784.982.874 hombres. Y mantuve el contacto con 3.786.112.090 mujeres. Elimina a las menores de 25 años y todas las mayores de 40. Después elimina a todas las que su CI sea inferior a 120. A todas las que miden menos más de 1.50 y más de 1.75. Me comunicó las medidas exactas. Eliminé mujeres con hijos vivos. Eliminé mujeres con diversas características genéticas. No estoy seguro del color de ojos que quiero. Dejémoslo de momento, pero nada de pelirrojas. No me gusta el pelo rojo. Pasadas dos semanas nos quedaban 235 mujeres. Todas hablaban bien el inglés. Milton decretó que no quería problemas de lenguaje. Incluso la traducción por ordenador podía entorpecer momentos de intimidad. No puedo entrevistar a 235 mujeres. Me llevaría demasiado tiempo y la gente descubriría lo que estoy haciendo. Causaría problemas. Milton se había arreglado para que yo hiciera cosas para las que no estaba programado. ¿Nadie lo sabía? ¿A ti qué te importa? Te diré lo que vamos a hacer, Joe. Voy a traerte hológrafos y comprueba la lista en búsqueda de similitudes. Trajo hológrafos de mujeres diciéndome... Estas son tres ganadoras de concursos de belleza. ¿Se parecen a alguna de las 235? Ocho eran muy parecidas. Y Milton dijo... Bien. Ya conoce sus bancos de datos. Estudia peticiones y necesidades del mercado de colocaciones. Y arréglate para que las asignen aquí. Una a una, claro. Pensó un momento, movió los hombros y ordenó... Por orden alfabético. Esta es una de las cosas para las que no estoy programado. Cambiar a la gente de un empleo a otro por razones personales se llama manipulación. Ahora podía hacerlo porque Milton lo había arreglado, pero se suponía que no debía de hacerlo para nadie. Excepto para él, claro. La primera muchacha llegó una semana después. Milton enrojeció al verla. Habló como si le costara hacerlo. Estaban juntos todo el tiempo y no me prestaba la menor atención. Una vez le dijo... Déjame invitarte a cenar. A la mañana siguiente anunció... No sé por qué, pero... no me va. Faltaba algo. Es una mujer muy hermosa, pero... no sentí amor verdadero. Prueba la siguiente. Ocurrió lo mismo con las ocho. Se parecían mucho, sonreían mucho y sus voces eran agradables, pero... Milton no las encontraba bien nunca. No le entiendo, Joe. Tú y yo hemos elegido a las ocho mujeres de todo el mundo. Que me han parecido mejores, son ideales, pero... ¿por qué no me gustan? ¿Les gustas tú a ellas? Le pregunté. Hazó las cejas y apretó una mano contra la otra. Eso es, Joe. Es una calle de dos direcciones. Si yo no soy su ideal, no pueden actuar como si yo lo fuera. Debo ser su verdadero amor, pero... ¿cómo puedo conseguirlo? Todo aquel día pareció estar pensando. A la mañana siguiente se me acercó y dijo... Joe, voy a dejarlo en tus manos. Tú decidirás. Tienes mi banco de datos y voy a decirte además... Todo lo que sé de mí, pon hasta el último detalle en mi banco, pero... Guardas para ti lo adicional. ¿Qué quieres que haga con el banco de datos, Milton? ¿Lo comparas con la de las 235 mujeres? No, con 227. Deja fuera las que ya hemos visto. Arréglate para que cada uno se someta a un examen psiquiátrico. Completa sus bancos de datos con el mío. Busca correlaciones. Arreglar exámenes psiquiátricos es otra de las cosas contrarias a mis instrucciones originales. Durante semanas, Milton habló conmigo. Me habló de sus padres, de sus allegados. Me contó su infancia, sus días de escuela, su adolescencia. Me habló de las jóvenes que había admirado a distancia. Su banco de datos fue creciendo y me modificó para que pudiera ampliar y profundizar en la comprensión y captación de símbolos. Me dijo, Verás, Joe, cuanto más vayas metiendo de ti en mí, más debo ajustarte para que puedas acoplarte mejor. Tienes que llegar a pensar más como yo. Así me comprenderás mejor. Si me comprendes a mí, cualquier mujer cuyo banco de datos comprendas bien será mi verdadero amor. Y siguió hablándome y yo fui comprendiendo cada vez mejor. Pude construir frases largas y mis expresiones se hicieron más complicadas. Mi forma de hablar empezó a parecerse a la suya en cuanto a vocabulario, ordenación de palabras y estilo. Una vez la advertí. Ten en cuenta, Milton, que no se trata solamente de encajar físicamente con una ideal de mujer. Necesitas una muchacha que sea personal, emocional y temperamentalmente afín a ti. Si ocurre esto, la belleza es secundaria. Si no podemos encontrar tu tipo entre las 227, buscaremos por otra parte. ¿Encontraremos a alguien a quien tampoco le importe tu aspecto ni el de nadie con tal de que coincida con tu personalidad? ¿Qué es la belleza? Absolutamente cierto. Hubiera sabido esto de haber tenido mayor trato con mujeres en mi vida. Naturalmente, pensando la hora, lo veo todo claro. Siempre estábamos de acuerdo. Éramos tan parecidos en la forma de pensar. Ahora no debemos tener más problemas, Milton. Basta con que me dejes hacer unas preguntas. Puedo ver en tu banco de datos donde hay huecos e irregularidades. Lo que siguió, según dijo Milton, era el equivalente en un minucioso psicoanálisis. Claro, estaba aprendiendo de los exámenes psiquiátricos de las 227 mujeres, a todas las cuales vigilaba de cerca. Milton parecía muy feliz. Hablar contigo, Joe, es casi como hablar conmigo mismo. Nuestras personalidades han llegado a coincidir perfectamente. Lo mismo sucederá con la personalidad de la mujer que elijamos. Porque yo ya la había encontrado, y después de todo era una de las 227 mujeres. Se llamaba Charity Jones, y era intérprete de la Biblioteca de Historia de Wichita. Su extenso banco de datos encajaba perfectamente con el nuestro. Todas las demás mujeres habían sido desechadas por una cosa o por otra a medida que ampliamos los bancos de datos. Pero en Charity había una creciente y sorprendente semejanza. No tuve que describirse a Milton. Milton había coordinado tan ajustadamente mi simbolismo con el suyo, que podía captar sus vibraciones directamente. Encajaba conmigo. Después, solo fue cuestión de arreglar las hojas de trabajo y requerimientos de empleo de forma que Charity nos fuera asignada. Debía hacerse con mucha delicadeza para que nadie supiera que había ocurrido algo ilegal. Cuando vinieron a detenerle por irregularidades en el despacho, afortunadamente fue algo ocurrido 10 años atrás. Naturalmente me lo había contado, así que fue fácil de planear. Y no hablará de mí, porque eso empeoraría su caso. Ya está fuera, y mañana es 14 de febrero, día de San Valentín. Charity llegará con sus frescas manos y su dulce voz. Yo le enseñaré cómo debe operarme y cómo cuidar de mí. ¿Qué importa el aspecto cuando nuestras personalidades se comprenden? Le diré, soy Joe, y tú eres mi verdadero amor. Un computador o un robot que te conoce más que nadie en el mundo. Este artefacto se ha adueñado de todos los aspectos de tu personalidad. Se ha convertido en una copia de ti. Una copia que ha llegado más allá de lo que su programación le permitiría. Una versión mejorada y más inteligente, además de que ha entendido el algoritmo de los sentimientos. ¿Podría este computador tener una relación con un humano? Todo lo que le fue enseñado, le sirvió para encontrar a una persona tan perfecta que no se la dejaría el viejo Milton. Ustedes díganme, ¿cómo continuarían esta historia? Muchas gracias a Santiago Label por prestarme su voz para esta historia. Síganlo en Instagram, el Saint Blades. El link está en la descripción. Y también gracias a ustedes por haber escuchado este podcast. Si quieren apoyar, pueden entrar a youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, suscribirse, dar clic en la campanita, dejar likes y dejar comentarios. Si quieren convertirse en mecenas, pueden entrar a patreon.com diagonal Ernesto H. de la Vega o a los links que aparecen en la descripción. También pueden encontrarme en Twitch, donde estoy haciendo gameplays que se llaman Destrozando Canciones y tal vez no debería denunciar esto porque es horrible como lo hago. Pero si quieren verlos, tienen que verlos en vivo porque como es un juego que se llama Rocksmith, las canciones que salen en ese juego casi siempre los ponen en silencio por copyright después de que acaba la transmisión. Así que pues solo en vivo se pueden ver. También quiero invitarlos a que se unan a nuestra hermosa comunidad del grupo de Facebook El Club del Unicornio y también estamos en WhatsApp. El link está dentro del grupo de Facebook o pueden pedírmelo por mensaje directo. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.